El cierre de planta Llanza del 2018 en Linares obligó a muchos trabajadores a reconvertirse a otras áreas laborales. Un grupo de 20 de ellos se capacitaron en la tecnología de paneles fotovoltaicos. Muy gratificante, sobre todo adquirir nuevos conocimientos a la edad que ya tengo, reforzar esta tecnología, aprender nuevas cosas. El año pasado el gobierno se comprometió a capacitar a los trabajadores y ex trabajadores de Llanza. Hoy día estamos finalizando un curso de capacitación que es certificación en montaje de paneles solares fotovoltaicos. El curso de electricidad en energía solar que mostraron en TV5 Linares incluyó 180 horas. Una tremenda experiencia, gente muy inteligente, muy trabajadora, entusiasta, con ganas de llevar adelante este proyecto, que es una tremenda oportunidad. El curso nos ha servido demasiado en el sentido de que estamos aprendiendo una experiencia nueva, en lo que es el sentido de la energía fotovoltaica. Es parte de la tarea de reconversión laboral con recursos del Estado y que otros siguen por diversas iniciativas. Hubo un grupo de trabajadores temporales que ya terminó el curso de electricidad domiciliaria. También alrededor de 30, 20, 30 alumnos, no recuerdo bien exactamente, pero ellos ya culminaron. También se realizó ese curso en las dependencias de la Llanza. Así es que contento porque le cierre la planta, hemos tenido apoyo y aporte del Estado. Con la certificación SEC que obtendrían además en Talca en los siguientes días, ya podrán iniciar un nuevo desafío laboral en sus vidas. Hoy día termina el curso.